Que rica te ves, se te vio el totito montándote en la guagua Me ves con el R en la falda, la calle está mala, diablo, mami Tú estás bien rico, está en cualquier outfit Y qué rico que me digas tú, esto es pa' ti Tú, esto es pa' ti también Muchas personas nos envidian cuando nos ven Tengo un pain de cien y soy celoso Si me la mira te robo los cosos, cabrón Porque ella me iba al bebé, y yo soy su baby boom Y su hija la rampa, una combi perfecto En los jangueos, en la costumbre, a que chingamos sin perci Ella me iba al bebé, y yo soy su baby boom Y su hija la rampa, una combi perfecto En los jangueos, en la costumbre, a que chingamos sin, a que chingamos sin perci Solo pa' chingarte suelto el palo Mami, tú te enamoraste de los tatuajes y la caremana El tambor lleno de halo, tú estrojándome de calle Y lo pillé con la sexta como Gustavo Ella me llama, me dice que me ama Solo usa panties de marca, me pongo como esto Y la rodillo como arca, en mi bicho tú te encharcas Si te pasa el tren, chingamos la Mercedes-Benz Te chinga bien, me rola y prende un Philly Plain Estoy pendecido, por el que nace en Belén Adán y Eva, chingando en el muerto de Edén Mami, por ti yo le rompí el contrato a Lucifer Y me da pa' cuando ni yo mismo me caigo bien Tú eres mi orilla cuando estoy perdido en Maraviello Me dice que ella ama a Emma, pero odia a Noel Porque ella me iba al vivir Ey, yo soy su baby boo Y su igualarampo Una combi perfect, yo En los jangueos, la costumbre A que chingamos siempre Ella me iba al vivir Y yo soy su baby boo Y su igualarampo Ey, una combi perfect, yo En los jangueos, la costumbre A que chingamos siempre Tú eres la baby, te voy a vestir la re-re-defente A tu nombre, una crepa, una elvi De fábrica, bebé, yo te hago el baby Te voy a dar under water como Davey Está rica, tú lo sabes Toma esto que te cabe Saca el cel pa' que te grabe Ponte la ropita que me pone grave Te lo puse en la boca pa' que me diga lo rico que te sabe Sí, en el cuello de Chanel son tan mis perlas Yo soy tu hijeputa, chingamos en la perla Yo te meto en el je, baby, pa'l carajo el jela Si te ponen cuatro, te cargo como un tela Que culotes, chambeame el palo en palomino Pa' venirme en el bote Dale, que te voy a dar con el bichote Exclusivo el carote, baby Que trote, chambeame el palo en palomino Pa' venirme en el bote Dale, que te voy a dar con el bichote Exclusivo el carote Qué rica se te vio el toto montando hasta la guagua Me ves con el R en la falda La calle está mala, diablo, mami Tú te ves ricota en cualquier outfit Y qué rica que me diga esto esto es pa' ti Esto esto es pa' ti también Tú sabes que me importa una puñeta también Tengo un pene cien y soy celoso Si me la mira te robo los cosos Cabrón, la presión Pero el envidia es tu amiga loca Yo soy portugío Siempre andante con los butos Nunca sencillo Ya lo que es la gran puta Que cabrón a este baby Todas quieren ser como tú Cuando en la discoteca Es lo que mami Yo soy tu lady Estás bien buena Tú y mi yo party Qué linda Se te ve en tus tetas Con que a mí te brillo Pa' que brille en la discoteca Me la mire vos Haber problema vos Tú tiraste la discoteca Te caíste con mi glow Yo no llamo a nadie Papi yo te meto yo Tengo carita es bueno Pero te meto yo Porque ella es mi barbicho Y yo soy su baby Y sube la gran po' Una con mi perfect En los andias de la costumbre Es que chingamos sin peces La olea Ahora dime Isaac Ahora dime Jake Con los Intocables Oíste Back on the beat